que 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 está al norte se acuerdan que cuando estábamos haciendo los molinos esos de viento las las turbinas de viento encontramos una nota en un escritorio hola me avisen cuando acaban esto es el lazer house se me hace que también es el nariz bala pero hasta el fondo y ese símbolo de interrogación otra vez ayer cuando tienes tu dinero debe yo tengo de dinero 25 mil y tuvo acá algo que tomas estas armas y véndelas para que tengamos lana genial comprueba eso esta se me hace que es la que te di vende esta si tienes espacio en el inventario cuando tienes espacio en el inventario digo que me dice 14 de 12 o sea que tengo de más tienes 14 espacios en el inventario no tengo tenía 14 ítems y tenía 12 espacios a ver a ver ponle lt para que en objetos a lo mejor tienes la por ahí la categoría la ranura para el inventario ponle back y lt esto si que es botín esto si que es botín esto que no lo quieres esto que no lo quieres esto que no lo quieres no pues ya me robaron a tan en el piso yo ando acá yo no estoy ahí yo ya te la devolví güey no me tiré por vueltas esta muy lenta que chille jajaja a ver vende esa arma yo la agarre güey es la que le di que parece rifle francotirador es una de fusil de ya agárrala y véndela ay mmm ay ca ahora dejen esa ahí no se la roben es una cochinada esa es la bonecrush es shledder güey es nivel 3 güey no chinga estoy descargando esta porquería a ver te doy esta güey ha ha mi y ese que ya no lo quieres o que ah ya no 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 es por la espacio ni la utilice a ver damelo la mano la vendes cabron es que no es para que la utilice no para vender daño daño la vas a utilizar si Sí, agarralo. A ver, Goka, tengo unas de incendiaria, a ver si las quieres, güey, de la... 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 ¿Cuál es, güey? Vendela. Antiescudos. Vende, vende esa que te dieron, Goka, porque... Está más chida la que traes. Pero rápido, güey, en chinga. Que luego se nos va el tiempo en la nada, güey, con ustedes, güey. Baja mucho, pero también se debe para tumbar escudos de un golpe. Db, no chingues, no... No, no, no traes escudo, ¿por qué no traes escudo? No traes. Equipa el escudo. Ah, para, ahí está, ahí está, ahí está. No, todavía falta, Goka, a ver... Rapidez, cabrón, rapidez. A ver, Goka, vete... Vete back, inventario, le presionas una vez RT y está en categoría de armas, ¿no? Ok, entonces... Sin estar haciendo tantas preguntas... Vende... Tengo un espacio, tengo un espacio yo. Sí, pero es para el arma que te estoy guardando, no, espérame. Tienes que vender es... A ver, vende... Vende este sniper... No... ¿Sabes qué? No, ya sí, güey. A ver, déjate el arma. Un poquito lo que le sacas. Un 500. A ver... Mmm... ¿Cuál me diste guardar? La misa no la quiere, güey. ¿Cuál me diste guardar? Ni opines, Jess. Onde no hay por qué no sirven. Nada más los agarré y por... Que no valen nada, güey. Está buena la que tengan entonces, ¿eh? Sí, güey. ¿Qué no me diste guardar la pistola de la repeater, no? Sí. Esta, ¿no? Sí. Mío. Ya, entonces ya tienes el inventario. Pero ahora ponle, ponle... Fíjate, estás en el inventario. Ahorita en vez de mochila te dice armas, ¿no? Goka, inventario. Dejen de hacer ruido que me aturden un chingo, cabrones. Ay, güey. Sí, es claro. Mira, presionale una vez LT y cambia esa mochila, ¿no? Dice, inventario o mochila. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa, Goka? Carajo con ustedes, güey. Ya se la guió, Goka. No me llena. Vámonos, güey. Ya, ya, güey. No, espérame. Pues es que necesito planear lo que voy a hacer, cabrón. Tú nomás. Ah, ya, vámonos. Este... A ver, estás en inventario. ¿Qué te dice el inventario? ¿Mochila? Sí. 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 Presiónale una vez LT y te va a salir cambia de mochila o objetos. Lo que tienes en el inventario, objetos. Sí. Ok. ¿Qué tienes en objetos, güey? Granada de racimo. ¿Qué tienes? Granada de racimo. ¿Y qué más? Betty. Ajá. Decauchatada o decauchutada. A ver, tira tus objetos al piso más rápido. Ponle T y tira los objetos. Sí. Y no tienes espacio en el inventario. No me jodas. En la mochila, güey. Estas madres, véndelas. ¿Para qué quieres tantas granadas? Modificadores de granadas. Ahí te dice el daño que hace cada granada. Nomás quédate con el que más dañe. A ver, quiero que me entiendan una cosa. Esos que estaban en el piso son modificadores de granadas. ¿Vamos bien? Mira. Este, como este de aquí, es un modificador de granada. Este de aquí es un modificador de granada. Hace que sus granadas cambien el efecto. ¿Vamos bien? Ajá. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Yes? ¿Bien? Sí. Ok. Estos modificadores de granada, siempre quédense con el que diga daño de granada. El que dañe más, quédense con ese y ya. Y los demás véndanlos. ¿Vamos bien? No, no, no. No, no se queden con cosas viejas. Las pistolas, en cuanto encuentren una mejor escopeta, lo que sea, vendan la anterior y ya. No anden ahí cargando con tanta cosa. Ajá. ¿Y ahora yo qué granadas voy a usar, cabrón? Bueno. En fin. Igual con las pistolas y todo. Fíjense. Yo me fijo en el daño. A mí lo que me importa es el daño. Pero también pueden fijarse en el daño, tamaño de cargador y, por ejemplo, hay una escopeta muy poderosa que traigo, pero que nomás trae... trae dos... dos tiros, güey. Y como que no, como que... te pones a pensar y dices, no, pues... la comparo con la que traigo y... A ver... debe... ¿De cuánto es tu escopeta? Ahí voy, aguanta, aguanta. Pon el inventario, escopeta. Pon el inventario, escopeta. Es que yo con lo que me haga caer con los modificadores de granada, mejor boca también estaba igual. Pues véndanlo, nomás quédense con lo que traen equipado y ya, güey. Hagan espacio. Miren. Escopetas. Nomás traigan una pistola, una escopeta, un rifle de asalto, un sniper si quieren, una bazooka, nomás traigan una de cada cosa y ya, no se reataquen con tanta tontería.